Casi un artista callejero, no te confundas que eres un único ser No le niegues la moneda que te pida, seguros para el almuerzo del día Tenemos la mala costumbre de juzgar y no pensar La razón que tuvo el man para en la calle manguiar Desde niño le encontró, él no es ningún su hogar En la rata su familia y en el arte, esperanza de mirar Pues que te digo, este guacho subió desde muy chiquillo No lo maltrataba, no significaba, no volvaba Y su mano lo mandó, no consuma buena lo que no Y cuando esta murió, la alegría se sumó Tuvo que descubrir con solo ocho años de edad que nadie podía confiar Y que el mundo era pura maldad Y que el mundo era pura maldad Aprendió a maravarar para poderse ganar Monedas para superar y para poder volar Él nunca quiso robarte, no lo tuvo que hacer Para poder mantener a esa niña la que hizo mujer Con ella como otra niña nunca pudo comprender Por qué esta sociedad, prejuiciosa y suciedad No es justa para los artistas, no le quiero Con su oportunidad de tener la joven hogar No a la violencia escolar No a la violencia social No a la violencia vandereal No a la violencia social No a la violencia policial No a la violencia social Caminaba por la calle niña que lloraba Solo gritaba por su madre Un día que murió en manos de su padre Ven, el destino quedó sola Sin la protección de aquella señora Ella no entendía porque fue recogida Por personas que ella no conocía Si mamá juró que nunca me dejaría Comenzaré su madre, te cuidaré Desde arriba y que hizo la justicia con el asesino Lo dejaron libre hasta que a mí es el destino De cualquier mujer que se tope su camino El amor nos mata, el amor la vida Eso es quien da mis mujeres de Bolivia El amor nos mata, el amor la vida Eso es quien da mis mujeres de Bolivia El amor nos mata, el amor la vida Eso es quien da mis mujeres de Bolivia No a la violencia social No a la violencia natural No a la violencia social no a la violencia escolar, no a la violencia social, no a la violencia policial, no a la violencia social. El amor no mata, el amor la vida, eso entiendan mis mujeres de Bolivia. El amor no mata, el amor la vida, eso entiendan mis mujeres de Bolivia. El amor no mata, el amor la vida, eso entiendan mis mujeres de Bolivia. Gracias Silvana.